muy buenas tardes amigas y amigos míos para informarles voy a estar en el santa fe music hall el próximo 8 de julio para pasarla bien entre música y canciones y algunos arrebatos es como una maldición un abrazo y un beso a todas y a todos como te extraño nos vemos